Mi nombre es Luz Dari Ramírez Alzate, tengo 54 años, eso hace que vivo por acá, por aquí nací, por aquí ya me quedé. Bueno, en mi vereda me gusta mucho participar en lo que hacemos, ir a reuniones de acueducto, hacemos bailes, salimos de paseos y qué más nos gusta y estar entre los vecinos, comunicándonos las cosas que nos hacen falta y que les podemos colaborar, nos colaboramos mucho entre sí. Adiós, adiós niños. Minera de Cobre Quebradón ha venido trabajando acá con la comunidad en participaciones de reuniones, yo participo en reuniones. Cuando nos dicen, pues, allá en la oficina también he ido y ahora que estamos trabajando con lo del adulto mayor, trabajamos también con lo de las cometas para los niños, bueno, también he participado en lo del PAI, que es lo del árbol de la vida. Participé también en Abrázate Mujer y todo me ha parecido súper bien. Bueno, estos programas nos han servido para mejorar mucho en, por ejemplo, en, digamos, como en la convivencia. Me gustó mucho el programa de la convivencia porque no éramos, como, éramos como muy apartecitos, lo que a una le sucedía, a la otra, pues, y ahora nos contamos todo. O sea, a mí me han gustado mucho los programas y la salud demasiado, 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 porque de todas maneras uno obliga a conseguir lo que le ponen a uno ahí. Y uno lo va haciendo que no sea, pues, de diario, pero entonces sí me ha servido demasiado bien.